Hola amigos, hoy les traemos 100 ejemplos de triptongo. El triptongo se da cuando hay las siguientes combinaciones. Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Comenzamos con I más A más I y A I. I más E más I y EI. I más O más I y OI. I más A más U y AU. I más E más U y EU. I más O más U y AU. U más A más I y U A I. U más E más I y U EI. U más A más U y AU. Veamos ejemplos. 1. Perpetuáis. 2. Cambiáis. 3. Atrofiáis. 4. Vieras. 5. Perpetuéis. 6. Piaí. 7. Limpiaguñas. 8. Limpiáis. 9. Guau. 10. Amortiguáis. 11. Guautepec. 12. Enunciéis. 13. Terciáis. 14. Guaima. 15. Aguahuetle. 16. Guaico. 16. Guaico. 17. Vía Ural. 18. Arreciáis. 19. Despreciéis. 20. Insinuéis. 21. Bioinformática. 22. Cambiáis. 23. Copiéis. 24. Guaino. 25. Guiáis. 26. Envidiáis. 27. Estuéis. 28. Habituáis. 29. Cuauhtistán. 30. Contagiéis. 31. Atrofiáis. 32. Estudieis. 33. Buéis. 34. Cuauhtémoc. 35. Parodiáis. 36. Estudieis. 37. Abrevieis. 38. Guaico. 39. Cartografiáis. 40. Amortiguéis. 41. Asociáis. 42. Apremiéis. 43. Cambiéis. 44. Paraguay. 45. Uruguay. 46. Enviciáis. 47. Actuáis. 48. Parodiá. 49. Menospreciéis. 49. Menospreciéis. 50. Limpiéis. 51. Anunciáis. 52. Adecuáis. 52. Adecuáis. 53. Apiodéis. 53. Apiodéis. 54. Quiríéis. 55. Asediáis. 55. Asediáis. 56. Envicíéis. 56. Envicíéis. 57. Criáis. 58. Habituéis. 58. Habituéis. 59. Guaño. 60. Atestiguáis. 61. Apreciáis. 61. Apreciáis. 62. Apreciáis. 62. Apreciáis. 63. Efectuáis. 63. Efectuáis. 64. Liéis. 65. Apreciáis. 65. Apreciáis. 66. Ríáis. 67. Vía auricular. 68. Guay. 69. Aliviéis. 70. Atestiguáis. 71. Enunciáis. 72. Enunciáis. 72. Semiautomático. 73. Columpiáis. 73. Columpiáis. 74. Columpiéis. 75. Acariciéis. 76. Aguaitar. 77. Ioides. 78. Aliviáis. 79. Guaura. 80. Miau. 81. Guiéis. 81. Guiéis. 82. Premiáis. 82. Premiáis. 83. Copiáis. 84. Efectuéis. 85. Rociáis. 86. Cartografiéis. 87. Gamagüey. 87. Gamagüey. 88. Odiseáis. 89. Riáis. 89. Riáis. 90. Ruau. 91. Acediéis. 92. Cuautla. 93. Guaymas. 94. Acopiéis. 95. Averiéis. 96. Fiáis. 94. Acopiéis. 95. Averiéis. 96. Fiáis. 97. Santiüéis. 98. Acahual. 99. Siáis. 100. Menospreciáis. Espero que estos ejemplos te hayan ayudado. Si es así, sígueme en mis redes. En Youtube como Profe Chévere. En Facebook como Profe Chévere. Youtuber Educativo. Y en TikTok como Profe Chévere. ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí y por haber visto este video! ¡Apóyame, dale like, comenta y suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!